Finales, vamos a ver, vino Andresito también, finales folk que vino con el teclado, podemos acuartetar algún tema en vivo. Escuchame una cosita, Domínguez, ¿me repetís las líneas rotativas? A ver si la gente nos empieza a escribir. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8. Bueno, ponle algo, yo estoy tratando de adivinar cómo se maneja un Samsung, aquí está. A ver, tenemos un mensajito. Hola, chicos, acá escuchándote como todas las tardes, entre mates y tostadas. Participo por lo que vas a regalar hoy. Claro, no hemos dado mucho detalle, aguarden, aguarden. Paola401, tenemos otro mensajito. Se están durmiendo todos. Yo quisiera hacer el coqueto para poder disfrutar de vos, bomboncito. ¡Agua, agua! Quiero participar con los premios. Sabián 2-6. Podemos pasar el info, coqueto. ¡Ay! Buenas, buenas. Ahora sí entendí... No, este mensajito era para mi querida Carolina Martínez. Acá, jajá, me dormí, gracias. Esto es para Carolina Martínez. Bueno, es que no está foche de sato, discúlpeme. Así no se puede. ¿Así? No, con esa cámara, no. ¿Dominguez? Sí, señora. ¿Me iba a decir algo? No, no, lo que usted diga, yo estoy para servirle. Escuche esto. Llega el pronóstico, 23 grados 6. 23 grados 6. Gente, ya llega Cuti Carabajal, que ha venido a presentarnos un vino, además de cantar, por supuesto, los chicos de Vinales Folk, que me encanta como cantan. Ya los hago entrar. Me han robado, me han robado sanduichitos de Alma Amiga. Me están comiendo los sanduichitos los chicos, pórtense bien. Me están comiendo los sanduichitos de Alma Amiga, el nuevo poeta Lugones, Azor Grimau, 3, 2, 2, 7, espectacular los sanduichitos que nos han mandado. Domínguez, escuche esto. Sí, señora. Usted es de ducharse, usted es higiénico. Sí, de vez en cuando. Bueno, usted ticera. No, ticera no. Escuchete esto. Chicos, me da impresión hasta el título. No hable de Oliva, porque es directora. Oliva, escuche esto. Usted es de usar hisopo. Yo viste que te salís de la ducha y como que es con una cosquillita hermosa. Aparte, sí. Qué linda cosquillita. Usted te hiciera usar... Y después te comés el palito. Ay, no, no puedo creer las cosas que dice. Usted es el dueño de la radio, no puede decir eso. Yo no... Bueno, qué es eso. Lo pone la tostada, el hisopo. Qué asco, por mermelada. Escuche esto. La imaginación suena es mejor todavía. No va a haber más el palito, después de que yo le cuente esto. Encuentran una familia de cucarachas viviendo en el oído de un hombre. Sí. Escuchá como gritan los muchachos de allá afuera. Sí, así como escuchan, chicos. No adentro de una guitarra, en un... No, adentro de la oreja de un hombre. Dice, como en una terrible pesadilla, un grupo de médicos descubrió una familia de pequeñas cucarachas dentro de la oreja de un paciente. El hallazgo se dio luego de que el hombre expresara que sentía un intenso dolor en la parte derecha de su cabeza cuando dormía por la noche. Ay, no, chicos, me cuesta hasta leer esto. El paciente identificado como L.B. Bueno, no tiene nombre. L.B. L.B. Corta. Luis Bruno. Luis Bruno. Luis Bruno, con B. Corta. Luis Bruno. De 24 años. No, no estaría siendo Luisito. Llegó al hospital San He en Huillang. Ah, era un Japón, un chino básico. Al sur de China. ¿Viste? Cansado de la molestia que sentía. No puedo hablar cuando me río. Cuando me río. Pero que usted nunca tuvo cucarachas en la oreja. No era hasta domingo. ¿Tuvo pelos en el pará o no va a tener una cucaracha en la oreja? Un pelo en la encía con raíz y todo. Me lo tuvieron que arrancar. Sí, sí. Al final de la... ¿Sí? Ya lo vamos a repetir para los que no lo saben. Qué lindo contar eso. Qué sexy, Coqui. Un pelo en la mucosa. Claro. Para sorpresa de los médicos, cuando investigaron el interior de la oreja, encontraron lo que parecía ser la pata de una cucaracha. No, chico. Al continuar con la intervención, confirmaron lo que suponían. De acuerdo con el diario The Sun, todo habría comenzado luego de una primera cucaracha de que una primera cucaracha depositara dentro de la oreja de LV alrededor de 12 huevos. Los mismos eclosionaron dentro de la cabeza del paciente y desde ellos salieron los insectos. No, 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 no. No lo puedo creer. El otorrino laringólogo, que no eran mis amigos, rey caro, Fong Yijin, el negro es Yijin, Yijin, contó. ¿Y qué pasó con la familia de las cucarachas? ¿Pero qué es lo que pasó? Se mudaron, se mudaron. Dijo, dijo que le dolía mucho la oreja, como si algo se estuviera rascando o arrastrando por dentro. Le causaba muchas molestias. Al atenderlo, fue este especialista el primero en ratificar la terrible hipótesis. Descubrí más de 10 bebés de cucarachas adentro. ¡Ay, qué tierno! Y estaban corriendo, pone. Estaban jugando. ¡Por Dios, qué pone eso! Eran bebés cucarachitas corriendo. Eran como unos topitos y yo ahí... Pero decime si no es tierno. Cuenta tierno, el negro, ya. Negro Yijin. 10 bebés cucarachas jugando en... ¡Dice! ¡Claro, pone! Descubrí más... De 10 bebés cucarachas adentro. Estaban corriendo, te quiero. Y tu mamita. ¡Piririririo! ¡Torra la cucarachita! ¡Hola, chicos! Estamos en el oído de LV. ¡Ay, qué lindo! Buscaban a la mamita, eclosionaron los huevitos y nacieron los bebés. El médico retiró uno por uno de los insectos de la oreja. Ahora, ¿cómo sabemos que no quedó un huevito, un bebé ahí? ¿Qué? Porque si no era muy huevona la madre. No sé, claro, qué manera. Una huevería se había puesto. Chicos, esto ocurrió de verdad en China.